¡Mira, más uno grande! ¡Mira, más uno grande! ¡Mira, más uno grande! ¡Oh, shit! ¡Vamos a continuar! ¿Traemos tiro arriba? ¡Cayó, cayó, viejo! ¡Viejos lobos, bienvenidos nuevamente a un video de este, tu canal, la leyenda de un cazador! ¡Viejos, estamos en las montañas de Colorado! Estamos en la cacería de Elk, primera temporada, 2022, y viene el chivo loco de la sierra a la cacería de Elk, viejos. Tenemos... A ver, viejo. Mira nomás lo que me regalaron, ¿eh, compas? Mira nomás. Llevando la camisa bien puesta y... Cacería de Tal. Y acá tenemos al cazador estrella. Viejo, ¿cómo te sientes, viejo? Me siento nerviosón, con un gran peso sobre mí, porque traigo una misión ultra secreta. Una misión imposible, viejo. Una cacería de Tal. Pero yo creo que esos nervios es normal. Yo pienso que sí. Creo que si no fueras un buen cazador, no sintieras esos nervios. Yo creo que todo boxeador, todo gran jugador siente esos nervios cuando está en un campeonato, cuando está en una... Cuando estás en las semifinales ya. Estás en las semifinales. Ay, claro que sí. Otra idea es una etiqueta de Toro Vaca, vamos a ver lo que caiga, lo que Dios nos regale, la montaña. Y nos dedicamos a todos ustedes que van a ver este video y gracias, ¿eh? Y ahí estamos, vayan y suscríbanse a Cacería Letal, viejones. Cacería Letal, claro que sí. Viejo. A mi uno y cien, copa. Aventuras de Oscar, canal de YouTube. Es todo, es todo. Me siento tan afortunado de andar aquí con todo este equipo, ¿sabes qué? Un equipo de lo primero, con la leyenda, con Oscar y los demás compañeros, ¿sabes qué? Es un halago, que no cualquiera, viejo, ¿sabes qué? Gracias. Gracias, gracias. Viejos lobos, tenemos... Escuchan los lobos. Escuchan los lobos. Estamos escuchando mucho bramido de alce. Ya escuchamos los lobos. Ahí viene el equipo, bien activado. Estamos escuchando el ramaral de toros y se escucha el lobo. Estamos escuchando el lobo. A ver si se escucha. Oigan, los lobos, viejo. Llegamos ropa para allá. Vamos hacia ellos. Oh, Dios mío. Que nos puede, Diosita, la verga. Tren, tiro arriba. Tiro arriba. Tiro arriba. No vayan a salir cazados los cazadores. No vayan a salir cazadores. Oigan. No vayan a salir cazadores. No vayan a salir cazadores. No vayan a salir cazadores. Es una gauría del lobos. Muy peligrosa. Muy peligrosa, Dios mío. Esto está fuerte, viejos. Esto está fuerte. Vamos a continuar. Traemos tiro arriba. Los Elkis Vamos a continuar viejos Como todas las matemáticas Que le estamos haciendo Para el tiro del animal Velocidad del aire Aquí está, tres millas Todo Esta cosa es como nos favorita Vamos a tener un tiro largo Muy largo Vamos a tener un tiro 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 largo o algo ahí anda algo vamos a asomar o que como tu quieras un minutito más si quieres vamos a esperar ok ok miramos uno grande 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 oh shit oh shit oh my god oh shit se está levantando se está levantando oh my god bien pegado bien pegado bien pegado donde más donde más viejo donde más más que en casaria letal viejo cayó cayó viejo viejo muchísimas gracias no tienes que agradecer nada este terreno es donde tú mereces estar lo captaron lo captamos bien captadito viejo viejo viejos cayó viejos cayó cayó viejo cayó cayó tiro no no viejos tiro no no gracias a la montaña cayó viejos y a mis compañeros y a la leyenda viejos ya estamos bajando la pradera vamos a donde está el animal aquí viene el cazador ya el cazador estrella donde más donde más más que en la cacería letal viejos festejando festejando así lo miren allá Oscar va su caso desde allá viejo lobo ¿cuántas puntas viejos? 10 1 2 3 un gustazo que hayas trombado este muy buen trofeo muy buen torito me dio mucho gusto buen animal felicidades viejo gracias y a los compañeros yo creo que bueno no creo hicimos un muy buen equipo cada quien tomó una una misión todos traíamos una misión unos eran obviamente el cazador otros eran los tenían su puesto para estar divisando para estarnos orientando otros eran los camarógrafos otros eran los guías y cuando trabajas en equipo cuando formas un equipo y le pones fe y le pones ganas siempre tienes buenos resultados siempre hay muy buenos resultados y ahora tenemos un muy muy bonito torito cuernos prieto miren nomás cuernos prieto qué bonitas las puntas que son 1,2,3,4,5,6 5 por 5 muy buen toro muy buen toro este aquí el compañero dio los tiros certeros los dos tiros que dio los dio certeros en el primer tiro se tambaleó el el toro ya estaba muy bien pegado pero como todo cazador con ética había que no lo dejó sufrir y le dio el otro tiro como un cazador con ética siempre su visión es no dejar sufrir al animal y aquí vimos esa esa acción que lo acabamos de ver ese tiro muy bueno chivo felicidades viejo no hay palabras viejo gracias y a los compañeros por aquí los compañeros también esperamos verlos también tienen que venir ellos tienen que venir apliquen apliquen viejos y repetimos la misma historia jajoy muy bien gracias también acá al compañero al fotógrafo al caramuas ay 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 de la cámara bueno nos dimos al tiro todo cuando sonó te dijiste el 7 porque la bala truena doble pero no doble de todos los que están aquí mirate ahorita cuando nos hablamos enseguida que tiraron atrás vean 10 en línea y un vato alante tiró la tiró mandar un saludo muy especial para unos seguidores Javier Ponce y Gilberto Medina que me los tope ahí en una tienda de de cacería ahí en el Sportman para todos mis seguidores igualmente todos los que me siguen en estas aventuras para Juan que no pudo venir otro viejo lobo que no pudo venir ahí vienen unos cazadores los cazadores estrellas los viejos lobos de de colmillo filoso desde las 2 de la mañana hasta ahorita a ver viejo viejo misión cumplida todo el animal en el campamento eso es todo bienvenido al campamento gracias gracias montaña de las orejas de bango wow bueno viejos lobos hasta aquí este video misión cumplida llegamos al campamento aquí bien cansados desde las 2 de la mañana hasta ahorita a ver son las 8 y media son las 8 bueno son las 7 fue un placer un honor que hayan casado conmigo yo no sé qué yo haber casado con ustedes se está haciendo este yo haber casado con ustedes créanme que aprendí tú ya sabes de qué te hablo aprendí cosas aprendí cosas siempre aprendo de los viejos lobos de colmillo filoso viejos lobos que fue un honor a casar con ellos porque pues son de totalmente terreno público puro colmillo puro colmillo me digo a toda la raza un vasocaso que ya no traíamos mucho y todo ya traigo ay 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 viejos pues aquí les dejamos este video y prepárense porque vienen unas cacerías muy letales muy letales eh gracias viejos viene de la cacería de Chivas en Arizona Chivo espero verte más tiempo aquí nos esperemos en Dios y muchísimas gracias por la invitación porque fue un placer te conocía por por llamadas por textos por whatsapp pero es un tipazo muy sencillo gracias y de igual manera acá los dos ni a cual irle porque los dos son unos tipazos esperemos que estemos más a tiempo aquí un honor haber cazado con ustedes muchas gracias muchas gracias cazadores de totalmente terreno público público nunca has cazado en privado tú tampoco yo si he cazado en privado así que me siento me siento acá ellos están muy acá arriba porque son bueno lo único es les voy a decir una cosa los terrenos los terrenos privado eso para los bebés ahí para manitas sudadas ah caray no se trae trimpie pues pasa ahí viejos gracias por acompañarnos leyendas gracias viejo por la invitación Oscar gracias por la invitación y la compañía miento viejo ya sabes y esperemos que haya más no va a haber más de que va a haber más prepárense porque vienen bastantes cacerías viejos bueno viejos hasta aquí este vídeo si llegaste tú hasta este vídeo te lo agradezco mucho ahí te encargo un like viene la foto la foto bueno viejos bye 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 nos despedimos desde Craig Colorado el norte de Craig aquí es la las orejas de pampón ya el Oscar le cambió el nombre aquí las orejas de pampón bueno viejos nos despedimos desde las montañas del norte de Colorado donde las temperaturas bajan hasta bajo cero bye 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 bye